La tierra que te da la luz Aquí estamos terminando este 678 corto de hoy Les quiero agradecer a la gente que nos acompañó Como el señor Barone Que se ha venido de punta en blanco literalmente También a las chicas que se han venido muy bonitas A salvar el invitado Al invitado Yo también, estás re chulo A mi derecha, claro No lo hemos conseguido todavía Bueno chicos, gracias Nosotros nos vamos a ver mañana en nuestro horario normal De las 9 de la noche para hacer un programa normal también Gracias, chao, besos Un jugo de tomate frío En las venas En las venas deberás tener Si quieres triunfar con las mujeres Tendrás que ser muy poco inteligente Tener dinero